Es evidente que muchos empresarios están alineando más y más aún con el Partido Republicano. Pudimos ver en pasados días, creo que fue el día de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, cuando Omar Zuckerberg se tiró una foto en una playa, haciendo surfing y tomándose una cerveza. Para nadie es un secreto durante mucho tiempo que Facebook, por ejemplo, que yo básicamente ni lo uso. Para ser la verdad, yo tenía mi página en Facebook y decidí ni usarla. Primero porque me cerraron una casi con 200 mil suscriptores. Qué política, qué sé yo. Y después tenía otra que iba ahí como por 51 mil y la dejé de usar. Después otra persona creándome redes y me daban los strikes a mí. Pero el punto es que yo me di cuenta que los posts míos llegaban lejos y a Facebook le daba la gana. Y por eso yo dejé básicamente de usar esa plataforma. Ahora vemos un Omar Zuckerberg que admite que desde su plataforma se dio noticia, información falsa. O se hizo un censorship, se callaron noticias en lo que tenía que ver con COVID. Esta noticia la puede ver en jolevy.com dice. Mark Zuckerberg asegura que se dio a las presiones del gobierno de Biden para censurar. La nota especifica. Mark Zuckerberg, jefe de la gigante tecnológica Meta, matriz de Facebook, dijo que lamenta haber cedido ante la presión de la administración de Joe Biden para sus plataformas de censura a ciertos contenidos durante la pandemia del COVID-19. En esa carta enviada a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Zuckerberg afirmó que parte del contenido publicado tanto en Facebook como en Instagram, incluyendo el relacionado con el humor y la sátira, fue eliminado en 2021 por petición de altos funcionarios gubernamentales. Muchos creen que no solamente la sátira o contenido de humor. La Casa Blanca defendió sus acciones y dijo que alentaban medidas responsables para proteger la salud y la seguridad públicas. Zuckerberg también agregó que su empresa limitó brevemente el contenido relacionado con el hijo de Biden, Hunter, antes de las elecciones del 2020, después de que el FBI le advirtiera sobre una posible operación de rusa de desinformación. Usted sabe, si no lo sabía, se duró básicamente cinco días. Cinco días en donde esta noticia básicamente no aparecía o desapareció de la plataforma de Meta. Y para los que entendidos y saben de política, cinco días son cruciales. Un día es crucial de desinformación o de ocultar información. Yo soy de los que digo, soy de los que abogo de que los medios de comunicación deberían ser libres e independientes y no llevar narrativas. La última esquina que nosotros tenemos en donde verdaderamente uno puede decir lo que piensa son las redes sociales. Y ya estas progresivamente están siendo controladas. Hemos visto como Kamala Harris abiertamente ha dicho que van a regular las redes sociales y que van a como que van a responsabilizar a los dueños de la plataforma de redes sociales que no censuren esos contenidos que tienen speech de odio. Señores, yo creo que esa retórica del hey speech es una forma de controlar la narrativa. Porque yo creo que las personas que no se sientan seguras en redes sociales no deberían simplemente utilizarla. Si usted es tan soft, si usted pertenece a esa generación que no puede simplemente estar en redes sociales y leer la opinión de los demás y usted ofenderse de manera directa, pues simplemente no utilice esas redes sociales, salga de los medios sociales. Pero no venga donde lo que queremos es nuestro derecho a expresarnos, a querer que nos censuren. Yo no creo en la censura, pero cada vez más se está pasando. Tenemos casos como Canadá, casos en Londres ya, donde la persona va y la quiere meter presa simplemente por lo que dijo en sus redes sociales. Eso no debería ser, eso no debería ser absolutamente, pero lamentablemente, y esto no tiene que ver, no lo personalicemos. Vamos a hablar de que esto lo dice el Partido Demócrata. Yo no creo que ningún partido, ni dentro ni fuera de los Estados Unidos, sea sano que controle la narrativa que se dice en redes sociales, ni que vayan donde un dueño de empresa, que esto debería o no debería decirse, se supone que el free speech debería ser garantizado. En redes sociales, la página web Don Lucre publicó esto. Última noticia. Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, formalmente conocida como Facebook e Instagram, admite que se arrepiente de haber trabajado con la administración Biden Harris al censurar información en línea durante el COVID-19. Dijo lo siguiente. Déjame ponerme los cascos porque no escucho bien. Estoy fuertemente de acuerdo. Él está tratando de justificar la noticia, lo que se dice en esa carta, en donde él dice de manera particular que se dio ante las presiones de la administración de Biden Harris en ese momento y que en el futuro no se dejaría presionar de esa manera y que no cedería ante presiones del FBI o de cualquier entidad del gobierno. Él dice que él sabía que al final iban a haber como daños a terceros, no importa cómo ellos manejaran la situación. Él dice que a pesar de que se da cuenta ahora en julio de que esto se pudo haber evitado. Y dice que la credibilidad de científicos como él ha sido puesta en duda. Hasta que últimamente se han dado cuenta del error que se cometió y hasta cuestiona de que la administración en su momento le estaba diciendo a la gente incluso si debían tener una máscara puesta o no. Señores, miren, uno que inmediatamente reaccionó a estas declaraciones porque él ha dicho constantemente que desde Meta se hacía eso, censorship, tratar de censurar las noticias, fue Elon Musk. Inmediatamente ante la carta de Mark Zuckerberg, él publicó esto diciendo Sounds like first amendment violation. Suena como una violación a la primera enmienda. Esta información traducida. Mark Zuckerberg acaba de admitir tres cosas. Una, la administración Baden-Hair presionó a Facebook para que censurara a los estadounidenses. Eso es lo primero. Segundo, Facebook censuró a los estadounidenses. Y tercero, Facebook silenció la historia de la computadora de Hunter Biden. Recuerden que durante la campaña presidencial, el FBI, alegadamente, no alegadamente, el FBI se le acercó a Mark Zuckerberg y le dijo Oye, queremos que estés pendiente porque una información va a llegar que puede ser información, ya tú sabes, que puede llevar a mis información y nosotros queremos que tú controle eso. Eso era la historia de Hunter Biden y la laptop que resultó luego ser condenado precisamente por delitos relacionados a eso. Señores, las redes sociales, yo creo, son el último bastión que nosotros tenemos para informarnos hoy día. Lamentablemente, el mundo se está dirigiendo total y absolutamente al control de la narrativa, también a través de las redes sociales. Yo estoy convencido que 90% de la gente cuestiona o siente que en los periódicos tradicionales lo que le están contando no es la realidad. Y muchos de nosotros vamos a los medios a los medios no tradicionales, a las redes sociales, a tratar de informarnos de lo que está sucediendo, porque la narrativa allá también se está controlando y eso no podría pasar, no debería pasar. Si me preguntan a mí este cambio de paradigma, este cambio de mentalidad de Mark Zuckerberg no responde tanto a que a que él tuvo este cambio de mentalidad y a la hora él quiere lo mejor para los Estados Unidos. No, si me preguntan a mí de manera particular, Mark Zuckerberg se está alineando cada vez más al conservadurismo, se está alineando cada vez más a la derecha y él entiende con sus mediciones, porque Mark Zuckerberg maneja información, que Donald Trump tiene posibilidades de ganar más que Kamala Harris y él está tratando de alinearse con los conservadores, con los magas, con la derecha, porque él quiere eso, que su negocio sobreviva y tratar de seguir la hegemonía con sus redes sociales. Pero déjame tú saber qué opinas en comentarios. John Levy punto con las noticias como son. No hay tiempo para más. Esta noticia que tú acabas de ver la puedes ver completa en John Levy punto con por ejemplo, si te vas a política, no, eso es noticias sociales, Estados Unidos, que es que ponemos la tecnología, puedes verlo aquí, ese post completo en nuestra página web John Levy punto con John Levy punto con las noticias como son. No hay tiempo para más. Gracias por llegar al final de este vídeo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo grande. 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 Gracias por ver el video.